El amor está dormido El amor está dormido Dentro de mi corazón Si uno me dice cantando Tú querés me está matando Mi gitanita morena Yo le contesto a Serrano Que en las rayas de la mano Y escrita estará su pelina Perdona por Dios Mejor que me pida la luna vuestro Y digo que no Cerrando la puerta Perdona por Dios Perdona por Dios Perdona por Dios Gracias.